Tras la circulación de un panfleto el pasado 30 de octubre, presuntamente firmado por el Clan del Golfo, en el que amina esas organizaciones de derechos humanos y líderes sociales en Barranca Bermeja y otras zonas del Magdalena Medio, las autoridades locales se han pronunciado. La coronel Adriana Paz informó que un análisis preliminar sugiere que el panfleto podría no ser auténtico. Sin embargo, las autoridades no descartan el riesgo para las organizaciones señaladas en el documento. Me permite informar a la opinión pública que ante el panfleto que salió el día de ayer 30 de octubre con supuesta autoría del Clan del Golfo, donde se amenazan a unas organizaciones de líderes sociales aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, básicamente debo manifestar que de acuerdo al análisis realizado, no correspondería al Clan del Golfo. Sin embargo, no vamos a desestimar la amenaza que se cierne contra estas organizaciones de derechos humanos. En una reunión con representantes de las organizaciones amenazadas, la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y con la presencia de la directora sesional de Fiscalía, activó la ruta de atención correspondiente. En tal sentido, hemos realizado una reunión el día de ayer, trayendo a los representantes de estas organizaciones de derechos humanos, colocándonos a disposición como siempre de ellos, trabajando mancomunadamente por su seguridad, activando toda la ruta de atención que le compete a la Policía Nacional. También lo hicimos en compañía de nuestra Fiscalía General de la Nación con la presencia de la directora seccional de Fiscalías. Colocamos a disposición el cuerpo élite para la toma de denuncias y las actividades preventivas de parte de la Policía Nacional para poder salvaguardar la vida e integridad de nuestros líderes y lideresas. Las autoridades ratificaron su compromiso de trabajar de manera transparente y profesional para proteger la integridad de los defensores de los derechos humanos en la región, asegurando que se mantendrán en constante vigilancia para salvaguardar su seguridad.